El respeto por la diversidad afectiva, sexual y de género es un elemento de valor y de riqueza social en cuya promoción y vivencia está implicada toda la ciudadanía. ¿Qué significa LGTBI+. Es el acrónimo que se usa para hacer referencia colectivamente a las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales. Los pueblos y ciudades pequeñas, en las que casi todo el mundo se conoce, pueden ser entornos complicados para las personas LGTBI+, por la falta de referentes, lugares de encuentro y de relación. Así que muchas personas LGTBI+, se acaban yendo, buscando sitios más grandes en los que poder vivir con más libertad, anonimato, tolerancia o afecto. Pero a muchos y muchas nos gustaría quedarnos. Para ello, es importante trabajar para que nuestros pueblos y ciudades sean también lugares seguros y amables en los que vivir la diversidad sexual, afectiva y de género de forma positiva, plena y normalizada. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedes hacer tú? No juzgues. Actúa con naturalidad. No saques a nadie del armario sin su consentimiento. Llama a las personas trans por su nombre y respeta el deseo de cada persona a ser tratada con el género con el que se identifica. Desmitifica la visión de que todas las personas trans quieren operarse. Evita los comentarios desagradables, burlas o chistes. No definas a las personas por su diferencia. Valora positivamente y anima las expresiones de afecto y amor entre todas las personas. Evita referirte a los demás, sus actitudes o emociones, con palabras como normal y natural. Utiliza un lenguaje inclusivo y no sexista. No te preocupes si siente atracción por ti y tú no le correspondes. Frente a comentarios que no respetan la diversidad y situaciones de acoso LGTBI+, fóbico, el silencio nos hace cómplices, pero la intervención marca la diferencia. Por unos pueblos y ciudades vivas, tolerantes, seguras y amables para todas las personas, siembra diversidad. Recoge libertad. Gobierno de Navarra. Nafarroco Gobernua.